Números romanos que debes conocer. Fíjate, el número 1 se representa con una i y el número 2 se representa con 2i. Mientras que el número 3 es la suma de i más i más i. Y fíjate, el 4 se representa con una resta de i menos v, donde v representa el número 5 y el número 6 es v más i. Y el número 7 se escribe de esta manera y el 8 se escribe así. Mientras que el número 9 es la resta de i menos x, donde x representa al número 10. Concéntrate, el 11 se representa de esta manera y el 12 se escribe así. Fíjate en el número 13. Y aquí nuevamente tenemos una resta de x menos 4. El 15 se representa de esta manera y el 16 se escribe así. Atento porque esta es la forma en que se representa el 17. Y fíjate, así se escribe el número 18. En el número 19 tenemos otra resta, fíjate. Y de esta manera se representa el número 20. Presta mucha atención porque el número 30 se escribe de esta forma. Mientras que el 40 se escribe así. Y como esto es una resta, quiere decir que la L representa al 50. El 60 se escribe de esta forma y el 70 así. Fíjate muy bien cómo se representa el número 80. ¿Y sabías que así se representa el número 90? Y el número 100 es una letra C. Ahora ya conoces los números romanos.